Buenos días, ¿cómo están? Hoy tengo un montón de cosas para mostrarles. Tengo que tomar decisiones de qué cosas hacer, ya concretarlas, ponerlas en tierra. Y bueno, la primera decisión que tuvimos es de sacar el invernadero. Como ven, sacamos el plástico, quedaron estas varillas que sujetaban el invernadero y vamos a ver si las sacamos o no las dejamos, porque yo también uso mucho de todo esto para ir atando los tomates y todo eso. Así que les muestro lo que quedaba de adentro, que en realidad, más que estuve sacando lechugas, repartiendo, regalando lechugas, que tengo un montón. Y lo que tengo ahí son dos tomates bastante grandes. Igualmente este año los tomates, algunos que estaban acá adentro se me empezaron a onguear. Así que les estoy poniendo jabón potásico, pero en realidad no sé por qué este año se ve que estuvo más cerrado y se condensó más adentro muchos plantines que también tienen como manchitas blancas. Las estoy tratando y voy a ver qué pasa y si no haré plantines nuevos. Es el ejemplo claro de lo que les contaba recién. Estos tomates, en realidad les puse esto blanco que ven acá. Es un fungicida que les puse, ecológico, pero no es el hongo en sí. Pero estos sí, ven, miren. Estas manchitas blancas, ven, ahí chiquitos. Inclusive el tallo, ven cómo está el tallo. Estos plantines intenté salvarlos, pero me parece que voy a hacer otros, porque todos estos están como muy con hongos y la verdad que no quiero poner plantas no sanas, plantas enfermas en el lugar definitivo. Así que, bueno, estoy viendo que tengo, por eso les digo que tengo que tomar muchas decisiones al respecto. Pero bueno, en principio sacamos el plástico. El plástico está ya, como pueden ver, lo lavamos y lo tenemos que doblar en el piso. Estamos esperando que se seque y servirá para el año que viene. Ya es el cuarto año que lo usamos, así que está bastante amortizado, digamos. Vamos a ver si aguanta una temporada más, esperemos que sí, y sacamos toda la estructura. Y bueno, acá adentro también tenía bandejas y tengo bandejas y cosas para pasar. Así que, bueno, lo que voy a mostrar hoy, les voy a compartir, digamos. En principio, miren, está la papa del aire. Tengo que buscarle el lugar definitivo. Miren lo que creció. Acá les voy a dejar el video de la papa del aire que hicimos. Y como ven, está enganchada allá. A ver, vamos a tratar de arrancarla. Se fue enganchando, ven. Miren, ahí está. Todo esto, lo vamos a dejar por ahí arriba. Todo esto es la papa del aire. Miren lo que creció y ya está tirando estos arcillos para engancharse. Necesita un tutor, necesita un árbol donde subirse. Así que estoy viendo qué lugar poner, pero esto es como urgente, que lo tengo que pasar. Porque se me engancha, ven, se me engancha la albahaca, se me engancha las lechugas. Ya necesita un lugar. Y por otro lado, les quiero mostrar esta bandeja que ya está tan grande que ni siquiera se ve la bandeja, donde ya tengo que ponerles lugar. Pero estoy pensando también dónde ponerlos. Estos son zapallitos verdes, zapallitos de tronco, que ya los tengo que pasar. Y acá, estas grandes que están acá, son las cucurbitáceas máximas, son zapallos o calabazas grandes, que también tengo que buscar un lugar para pasarlas. Y les muestro que intenté sacarlo, y no sé si se llega a ver ahí abajo, está la raíz enganchada. Ahí está, ahí está saliendo. Todas las raíces están enganchadas. Ahí, miren cómo está. Ven, necesita ya pasarlas. Y acá también tengo, que les recomiendo que siembren también, espinaca de malabar, que también necesita un pasaje. Así que tengo que hacer lugar, tengo que buscar lugar para todas estas cosas, y empezar a aprovechar también, sacar lechugas, sacar puerros, y empezar a aprovechar un poco el lugar del invernadero, que está como medio aguantando las cosas que tengo que trasplantar. Pero no estoy usando la tierra del invernadero. Así que bueno, mucho para trabajar. Voy a empezar a hacer alguna de las cosas que les dije que iba a hacer. Además, les quiero contar que tengo todos estos plantines nuevos, de un cultivo nuevo que lo he visto pero nunca lo tuve, que se llama el topinambo o topinambur, que me dieron en un intercambio de semillas, que ahora les voy a dejar algunas imágenes y un videíto que filmé. La verdad que siempre promuevo esto de intercambiar semillas en el lugar donde viven ustedes, y en realidad ya es el segundo o tercer intercambio que voy. Y es bárbaro porque cada uno lleva plantines o semillas que le sobran, y a su vez recibe otros y se nutre de cosas nuevas. Este me lo dieron gracias a la que me lo dio en el intercambio de semillas, y acá, en estas bandejas que tengo acá, son todas nuevas semillas que adquirí en el intercambio de semillas. Desde plantas ornamentales, ciñas nuevas, alelí, bueno hay de todo, copetes nuevos, papaya, tengo todas estas bandejas, son para probar a ver qué pasa con las semillas nuevas. Así que promuevo, averigüen en su lugar donde viven, si pueden conseguir un lugar donde ahora en primavera está lleno de intercambios de semillas, y es muy reconfortante para nosotros poder regalar nuestras semillas, que las cultivamos de nuestras propias plantas, y poder recibir nuevas, y así empezar a aumentar la variedad que cada uno tiene en su casa, y de paso se pasa un momento muy lindo. Estamos acá en un intercambio de semillas, en la Plaza Morón, así que les voy a mostrar algunos de la gente que está intercambiando semillas, es muy productivo hacer esto, así que ahora les muestro, les paso a mostrar cómo intercambiamos semillas y plantillas. Bueno, acá estamos intercambiando semillas, Graciela, ¿querés decir algo? Hola. Ella es la promotora de todo este intercambio de semillas. Estamos como locos con las semillas a junio. Muy bien, porque empezó la temporada, la primavera, todos están acá. Bueno, como ven, esto es así, traen plantines, traemos plantines, y ven que acá intercambiamos, hay semillas para todos, acá hay más plantines. Todo esto es en el predio de Morón, del Museo de Morón, hay gente que viene a pasar el día, por suerte nos tocó un día lindo, así que acá estamos. Ahí están repartiendo moringa, semillas de moringa. ¿Le sacás la capita de afuera o directamente la sembras así? Porque le cuesta mucho, a mí me costó mucho hacer la sembrar. Lo que hice fue, le corto las alitas esas, y como que las alitas están así. Ah, mirá. Tengo dos, están así. Son las únicas dos que prosperaron desde el invierno. Ah, porque a mí me ha costado un montón también, sí. Yo les recorté las alitas, las dividí un poquito a las bordes, y lo que hago siempre es poner las servilletas húmedas, hasta que largan las raíces. Ahí está, Bibi. Larga. Bueno, y encontré este lugar. Este es un canterito, no sé si se llega a ver mucho por el sol. Este bancal es un canterito donde tengo algunas mostazas, algunos porotos, ¿sí? Este poroto, estas mostazas, y ahí me está creciendo muy bien todo eso. Es un boysenberry que me traje del sur, que es como una frambuesa oscura, muy rica para ser dulce y para comer sola. Y miren, les quiero mostrar, es la primera vez que me salieron flores. Así que por lo menos dos boysenberries voy a tener porque hay dos flores. Y acá hay otro pimpollito. Y bueno, atrás de esto hay una consuelda. Esto lo vamos a sacar. Esta consuelda que está ahí. Y ahí pegada a la palmera, esta es una palmera gigante que tengo. Acá hay tierra buena porque el año pasado puse zapallos, así que había mejorado con tierra. Así que me parece que este lugar va a ser el indicado para toda esta zona para poner la papa del aire porque voy a tratar de ir guiándola por la palmera. No muy alta porque después no voy a poder cosechar nada. Pero bueno, tengo un sostén bastante importante que es lo que necesita esta planta. Esta es la tierra que está abajo de la, ven que dura que es, porque es todo raíz de la palmera, ¿sí? No se llega a cavar nada. Entonces lo que vamos a hacer es, en este lugar, después de la madera esta, ahí habíamos puesto tierra buena. Y vamos a seguir poniendo más tierra arriba. Esa tierra está mucho mejor que esta y está más alta porque está a la raíz de la palmera. Así que tendrá 15 centímetros más o menos de tierra nueva, buena. Y ahora vamos a poner otra más, un poco más, para que quede más alta todavía. Bueno, se nos cortó la filmación. Pensamos que estábamos filmando y se cortó. Así que no salió cuando la paso de la maceta a este lugar. Les mostraba que esta tierra es muy linda y que hay solamente la raíz de la palmera. Esto es raíz de palmera, que lo fui sacando porque es bastante superficial. Pero bueno, se perdió el pasaje. Pero ahí está, les muestro esto, no lo puedo volver a hacer. Ahí quedó la papa del aire con toda la planta por acá, que la voy a ir poniendo arriba de, sobre la palmera. Así que bueno, después les iré mostrando cómo funciona, pero creo que es un lugar bastante bueno porque tiene mucho sol, tiene un sostén y tiene tierra bastante buena. Bueno, y en estos lugares donde están los parantes del invernadero, es donde yo en general pongo pepinos o, sí, pepinos en realidad, para que se vayan trepando por acá. Entonces ahora lo que voy a hacer es sacar estas cebollas y puerros que tengo en toda esta zona. Los vamos a usar. Vamos a hacer un poquito de espacio, me quedó medio incómodo esta zona, pero bueno, es la única opción que tengo para trabajar en esto. Así que la tierra acá está muy, muy linda, ¿sí? Así que voy a hacer un pocito nomás y voy a poner dos plantitas de pepino. Esta bandeja están los pepinos, en esta estaban los zapallitos de tronco. Así que voy a pasar de estos zapallitos, de estos pepinos, los voy a pasar acá. Miren, acá salió un tomate voluntario que también lo voy a aprovechar porque está sanito. Y entonces, bueno, hacemos como siempre, con el tenedor, vamos a sacar todo el bloquecito. Ahí está, miren la raíz, ¿se ve? Y entonces voy a poner por cada aparante, voy a poner dos pepinos. Estos pepinos son de las semillas de linta. Los vamos a poner ahí. Uno ahí y el otro, vamos a sacar estos puerros después. Y el otro al ladito. Vamos a agarrar uno grandecito, este que está solo. Ahí está, ¿se ve? Lo ponemos de este lado también. Bien. Le ponemos tierra. Y a pesar de que son las 9 de la mañana, miren el sol que hay. Y así que enseguida esto se va a caer. Si ustedes plantan a esta hora con mucho sol, y esto queda el sol por un buen rato, enseguida va a quedar todo caído y todo, como les mostraba recién la otra calabaza. Pero después repunta. Así que lo que hay que hacer ahora es regarlo. Así que bueno, me queda pasar estos pepinos, esas cucurbitáceas máximas, que son zapallos grandes. Estos zapallitos de tronco. Y muchas cosas más que tengo que seguir pasando. Pero antes de terminar el video, que lo voy a terminar acá, porque ya hace mucho calor, les quiero mostrar mis habas como van, que puedo empezar a cosechar en este mismo momento. Y acá están mis habas en maceta, como ya les mostré otras veces. Y bueno, es el momento ya para empezar a cosecharlas. ¿Cuándo es el momento? Cuando empiezo a englobarse. ¿Ven que parecen como con globitos? Así, así, así. Este es el momento para cortarlas. Vamos a abrir una. Miren. Sobre mis manos sucias. Vamos a abrirle y les voy a mostrar cómo están las habas adentro. ¿Sí? Perfectas. Así que. Ahí está. Estas habas, lo que hago yo es o hacer una ensaladita hervidas, blanqueadas, digamos. O lo que hago si no es ir guardándolas en el freezer hasta que tengo muchas y ahí hago un lindo guiso de habas. Así que vamos a sacar algunas más. Esta, esta de acá. Hay gente que las come crudas, ¿eh? Las come así frescas. Y acá aparece otra más. A ver. Bueno, con estas habas, esta cosecha de habas, me voy despidiendo y déjenme los comentarios y cuéntenme en qué momento están ustedes. De este momento tan, tan, tan ocupado que nos toca en este momento de la primavera. Que tenemos muchísimo trabajo por hacer, ¿sí? Así que me quedo cosechando habas, guardándolas en el freezer.